El obispo Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Muy buenas noches, obispo. Gracias por tomarnos esta comunicación. Muy amable. Buenas noches para servirle. Quisiera preguntarle primero por qué decidió hacer público, qué ha tenido estos encuentros con integrantes del crimen organizado y qué respuesta ha recibido de parte del gobierno del Estado de Guerrero. Bueno, en primer lugar, es una de mis tareas difundir la paz, la tranquilidad, aquí en la diócesis, donde me toca trabajar y servir. Y sobre todo, un instrumento que siempre hemos tenido dentro de la iglesia y como vistos, ha sido el diálogo. Buscar a estas personas para ver qué piensan, qué tienen en el corazón y en la mente, y así poder acercarnos más a ellos. Por eso, primeramente, como ustedes se hacen en los momentos, yo escuchaba la entrevista que me hicieron, fue por una necesidad de sacerdotes que estaban amenazados. Tuve que ahí ir con ellos. Y poco después, empecé este diálogo por medio de personas, este diálogo ya directamente con ellos, buscando exactamente eso, que no hagan más mal. Yo siempre les he invitado a dialogar, incluso al gobierno, pero hasta ahorita no he tenido ninguna respuesta. ¿Cuándo comenzó a tener estas reuniones, obispo? Bueno, vamos a decir, ya hace como un año aproximadamente, que yo me he relacionado con esas personas, porque yo tengo que entrar a todos esos territorios. Gracias a Dios, nunca me lo han impedido, más bien siempre que voy a la montaña o voy a la sierra o la parte oriental aquí de Chipancingo, más bien ellos van cuidando mi camino, me van protegiendo. Y yo realmente no he tenido ningún problema en esos lugares y me he movido con mucha facilidad. ¿Estas personas lo buscaron a usted o usted buscó la manera de ponerse en contacto con ellos? Yo busqué la manera de contactarlos. Es una decisión mía, el de dialogar con estas personas. Yo les pongo un bonito ejemplo. Yo soy un fraile franciscano. Sí. Y recuerdo que San Francisco, en esta poesía de Rubén Darío, los motivos del lobo, ¿cómo San Francisco va a buscar a este lobo Fueros? Y le pregunta sus motivos. ¿Por qué llega un diálogo, a un arreglo con San Francisco? ¿Y a qué lobo se hace pacífico? Yo esta idea siempre le he traído en la cabeza, que dialogando con estas personas, yo puedo ayudar a que sean menos crueles. Y como usted decía, por ahí, o en la entrevista se decía, ellos me afirman, somos narcotráficantes, pero no sicarios. Y creo que sí se alugue. Mucha tranquilidad en esos territorios. Es más, realmente donde ha habido más muertos, secuestros, ha sido un territorio donde yo no he podido entrar. ¿A qué territorio no ha podido entrar, obispo? Es aquel rumbo de, vamos a decir, Chilapa, hacia el norte, hacia el poniente. Es un lugar que se llama Citlala. Es otro grupo que domina por aquel rumbo y realmente con él no he podido y no he tenido ninguna relación. ¿Sólo se ha podido unir con un grupo criminal, de los que están ahí disputándose la zona, o con varios, incluso grupos que estén enfrentados entre sí? Bueno, mire, por ejemplo, todos los que están en la sierra llevo buenas relaciones con ellas. La parte oriental también llevo buenas relaciones. Este corredor, aquí vamos a decir, de Chilapa, de Chilpancingo, perdón, hacia Acapulco, también hay buena relación con ellos. Hay acceso, se puede a veces directamente, a veces por medio de otra persona. Pero este grupo no he podido yo relacionarme con él. Y sobre todo aquí en Chilpancingo, son varios grupos. Están los rojos, los ardillos, ¿no? Por ahí hay otro, un tercero que habrían dicho que podría estar operando por ahí. No sé, obispo, ¿con cuáles ha tenido contacto? No, bueno, ahorita yo no lo puedo declarar públicamente, porque eso me echaría a perder la relación con ellos. Pero sí, ciertamente, ha habido este acercamiento pidiéndole. ¿Qué le dicen, obispo, las autoridades? Sé que el fiscal le ha pedido que vaya a declarar, que usted cuenta con información. Bueno, usted está reuniendo con gente que el gobierno del Estado, que el gobierno federal incluso, pues están buscando para detenerlos por delitos muy graves. Bueno, pero yo no soy un agente del Estado, soy el obispo. El fiscal tiene que investigar y tiene que buscar por su parte. Yo no soy policía del Estado tampoco. Yo soy el obispo. Y cuando voy con esas personas, yo les digo, vengo como amigo, vengo a ofrecerles el Evangelio, la Palabra de Dios. No para ponerles el dedo. Sí, vengo a ofrecerles mi amistad y no vengo a juzgarlos. Y es mi actitud con ellos. Yo no voy a juzgar a esas personas, simplemente fomentar la confianza de uno para con otro y fomentar la amistad en buen sentido. Obispo, para terminarle, además le hago una última pregunta, porque usted se ha reunido con estas personas, lo está admitiendo públicamente, forman parte de grupos criminales, pero también está en contacto con empresarios, con la Coparmex de Chilpán, que están buscando hacer toda una estrategia en contra de la inseguridad que azota la capital del Estado de Guerrero. Bueno, mire, son varios grupos que me están buscando para que yo sea una especie de líder moral para ellos. Yo me he negado. Yo me he negado. Yo le digo que puedo cooperar, puedo ser uno más de ellos para buscar la paz en Guerrero, pero de ninguna manera yo los puedo liderear, no puedo ser el dirigente de ellos. Pero estoy bien dispuesto. Pero si se están reuniendo con ellos también. Bueno, le voy a decir, no nos hemos reunido con ellos. Ellos fueron a verme a mi oficina y me hicieron esta propuesta, pero no me he reunido con ellos. Bueno, pues seguiremos al pendiente, obispo Salvador Rangel Mendoza, de la dosis de Chilpán, de la situación en su estado y de lo que usted también vaya haciendo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muy amable, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, ahí está la información de Guerrero. Y con esta información hacemos pausa. Hay un corto francés que está circulando de una directora que se llama Chloe Fontaine, que está desatando polémica y muchas reacciones en redes sociales por su temática. Se llama Soy Ordinaria, así fue titulado, y trata sobre las violaciones que ocurren